El tiempo que ya, el disco Bredder, o digamos el disco Bredder, esta canción que empieza a ser una sencilla, oye, no se sabe cómo estáis, ¿verdad? ¡Supra! 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 2 more caras 1 más caras 1 más caras 1 más caras 2 más caras 1 más caras 2 más caras Stand как, stand pushing, stand budgeting Stand back, stand pushing, stand budgeting ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!